Amigas y amigos de San Vicente, les habla Marcelo Labarca, concejal de la comuna. Quiero enviarles un afectuoso saludo en estas fiestas navideñas y de fin de año. Desearles que se cuiden, que lo pasen bien junto a su familia, pero tomen las medidas de resguardo sanitario para que juntos podamos superar esta pandemia que nos está afectando. Un afectuoso saludo, con mucho cariño, Marcelo Labarca, concejal. En San Vicente nos cuidamos. Fiesta de fin de año, sin contagios.